A gozar y a bailar, mi linda gente de Chichuete Yo soy Mirisha, la voz de la Amazonía Muchachito vienes tú, vienes a buscarme Pero no me engañes, no, tú no quieres casarte Yo no quiero casarte, yo no quiero hogar Yo quiero tan solo a tu corazón Yo no quiero casarte, al menos estoy En tus ojos la ilusión Solo quiero tu amor, pero casarme no Solo quiero tu amor, pero casarme no Solo quiero tu amor, pero casarme no Solo quiero tu amor, pero casarme no